La región de la Nación De la Nación Nacional Juvenil, 5 Olímpicos, 50 con la selección absoluta, 2 títulos de liga, 1 Supercopa, 3 premios Zamora como portero menos goleado y líder de la caballerosidad y el saber estar con este equipo de tiempo y marca. ¿Cómo es una jornada de un día cualquiera para Luis Arconada? Se levanta a las 8 y media de la mañana, lleva a su hijo Luisito a la parada del autobús que le trasladará al colegio. Con ese gesto risueño despide siempre Luis Arconada al niño camino del autobús y con destino al colegio. De ahí, Luis Arconada se trasladará a Julieta para entrenarse con sobria profesionalidad, tenacidad e ilusión renovada. Luis Arconada es un juvenil, dicho humorístico y respetuosamente, de 28 años, en pleno esfuerzo y jugando al squash en Julieta. Tras el trabajo, recogerá nuevamente a su hijo Luisito, a quien quiere con legítima pasión y orgullo no disimulado. Comida, ligera, fiesta y si no hay viajes, concentraciones o partidos, lo que sucede con frecuencia, a disfrutar del hogar feliz que forman los Arconada al Anfus. Arconada, casi vas a cumplir 29 años, el 27 de junio, ¿puede ser esa la fe? Sí, el 27 de junio va ya 29 años. Cumplirás 29 años. Desde los 29 años a las 12, esos 17 años que han pasado, ¿tú te imaginas que podías ser ya 50 veces internacional? No, yo mira, desde pequeño, desde que iba con mi padre a los 4 años que iba a ver todos los partidos del Sanse y de la Real, me seleccioné a eso. Primero jugado en el Sanse y aquello de jugar en la Real. Y en el Laguno Nac, fue luego Sanse, ¿no? El Lingo Coac, luego el Sanse de juvenil, Sanse de tercera, con Javier Escócito y luego el Narrazo Tía. ¿Y tú qué piensas cuando vemos a estos chavales que están aquí piloteando la misma playa de la Concha donde tú empezaste a dar tus primeros pasos futbolísticos? Pues, hombre, pues es algo bonito y yo indudablemente he jugado aquí, no solo cuando jugaba en el torneo y aceleraba, sino en cualquier momento, pues escapabas aquí a la playa a jugar y que es una gran ilusión y me gustaría volver a hacerlo. En este momento has escrito en tu tierra, he venido cuando los chicos, sobre todo, te agajajan, te piden autógrafos, eso es increíble. ¿Y tú realmente conoces con tu debilidad? Sí, hombre, la debilidad. Yo creo que es algo bonito porque yo he sido chaval, he tenido mis ídolos en mediación. Yo creo que en el fútbol ha sido igualmente Iribar, como portero, porque siempre, mi juego ha sido un puesto desde pequeñito, no es como un defensa, que luego puede cambiar a delantero o medio. Yo siempre he sido portero, entonces yo me he fijado siempre Iribar. ¿Y Iribar, cuál es el mejor portero español en estos momentos? Sin duda, con nada. ¿La dices así? Sí, sin ninguna duda. Hay además, en mi opinión, una notable diferencia sobre el resto en este momento. Yo creo que cada vez, sin, además cada vez es un mejor portero, pienso yo, porque la experiencia que tiene él es una ventaja al resto de los porteros jóvenes. ¿Los millones querían cambiar este equipo? Los millones del Barcelona, que se parece el equipo que más millones tiene. Yo estoy muy a gusto, y siempre he manifestado lo mismo. Estoy muy a gusto en la Real Sociedad, y mientras ellos, mientras la Real Sociedad quiera, yo seguiré encantado en la Real Sociedad. ¿Los millones cambian, se ha llegado, pero mira, cuál es la tuya? Hombre, no sé, los millones, yo creo que el dinero no es todo. Creo que cuando la gente habla de tantas piezas, ni son tantas, luego hay que, te tienes que adaptar a otro equipo, a otro medio ambiente, tienes que mover una familia, tienes un problema de mujer, de niños, colegios. Entonces, supone mucho, mucho cambio, ¿no? Y yo estoy contento, estoy en un gran equipo, y mi noción siempre ha sido con la Real Sociedad de 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 la Real Sociedad. Los Arriaga, Zubiarray, Artola, Urrutico Echea, Arconada, entonces yo ya lo conocí de allí, y ya con 17 años ya, empecé a entrenar conmigo. O sea, que estuvo contigo 4 años mínimo. Sí, 4 a 5 años, desde que son, ¿no, Luis? ¿Cómo era él como parte del artiquito? Pues un hombre con unas grandes condiciones. Desde el primer momento se veía que era un hombre que había nacido... ¿Todo este género siempre, eh? Total. Mientras Azuara habla con Arconada y Expósito, aparece Nesuna Luisito, el hijo de Arconada de 3 años, hoy jefe de prensa de la Real Sociedad. Tenía ya, Javier Expósito, una gran tradición, llevaba ya muchos años, la había visto muchas veces desde la grada. Y, nuevamente, pues el dar un paso tan importante a un equipo en el cual, pues, es tu visión jugar, prefírate, encontrarte con jugadores que los has visto evolucionar durante tantos partidos, pues, nuevamente con un gran... Arconada, Expósito está aquí porque yo he querido que estuviera, pero tú también querías que estuviera en este momento feliz de cumplir el récord de los partidos internacionales superando a Iribar. ¿Tú lo aceptas libremente el que esté aquí Expósito? ¿Todavía te sientes gratitud hacia él? ¿No te importa que no esté vinculado a la Real? ¿Que te pudiera esto crear problemas? No, no, en absoluto. Además, no tiene por qué crear problemas. Mira, yo he tenido, indudablemente, como todo deportista, una serie de personas, desde mi padre, con el que empecé a ir a jugar, pues, en todos los momentos que podíamos, pues, a todo tipo de deportes, luego pasando por el colegio, hay un periodo de formación, luego en el Sanse Juvenil, en el Sanse de Tercera, en la Real he tenido diferentes entrenadores, indudablemente, yo como portero, a quien más debo es a Javier Expósito, y por eso, buscando más comentario, me ha parecido fenomenal, porque el gusto es reconocerlo, y nadie se tiene por qué molestar. Luis Arconada es un hombre humorísticamente serio, reservado, austero, con retranca, nobleza y fe en su innomable voluntad de vencer. Los equipos del Barça y del Real Madrid saben de su ambición por ganar. Sus ganías no van más allá de las medias blancas y de usar la misma ropa hasta que se pierde un partido. Dos ligas y una supercopa han caído al turrón, churri y urbín, colores que lleva en el corazón Luis Arconada. Y estos goles que valieron los títulos. La afición pone la música y letra a un ídolo con pies de carne y hueso, y con una alma hierfa y receptiva a todo lo grande, noble y limpio, que el deporte y los deportistas conocen tan bien. Y Luis Arconada por Antonio Maciel. Y Luis Arconada por Antonio Maciel. La Chara de los Arconada. Luis, los tres Luises. Los hermanos, el abuelo Luis Arconada Arconada, refractario al micrófono y generoso en el afecto. Con los hombres que estuvimos filmando estas imágenes especiales de Luis Alconado. Te casas con él en el año 77. Sí, sí. Tenía dos hijos. Sí. Los tenemos allí. Sí, estos rascos. Estos rascos son Luisito. ¿Cuántos años tiene? Tres años y María, dos a por lo menos. Tres años. Dos. Dos. Sí. En estas imágenes queda claro que Luisito ya tenía debilidad por la televisión y los vídeos beta. Ha trabajado en la cadena de televisión Telecinco. Desde pequeño se veía que tenía soltura ante la cámara y el micro. Cuando el mismo escenario de Atocha aparece Alconado con Luisito. ¿No habías conseguido nunca ir a tu hijo aquí a Atocha? No, la verdad es que es la primera vez que está aquí en Atocha. Luisito, ¿cuántos años tienes tú? Uno, dos, tres. Tres años. ¿Tú de qué juegas? De Tortero y de Churyurdi. ¿Churyurdi? Oye, ¿en la clase de tu colegio cómo se llama? Conejo. ¿Y de Conejo dónde vas a pasar? ¿A qué? ¿A razón? No, a razón cuando sea mayor. Ahora estás en la clase Conejo. Oye, ¿este señor quién es? ¿Cómo se llama? ¿Y de Conejo? ¿Este señor? Conejo. A ver, a formal. Ata. ¿Arconada? A ver, ahí está. A ver, ahí está. ¿Tú de qué juegas? ¿Deportero? Deportero. ¿Y tú sabes quién es Arconada o no? ¿Quién es Arconada? Este. No, a formal. ¿Quién es? ¿Este señor es Arconada? No, ese. Oye, en el colegio, ¿tus amigas qué te dicen? Loco. ¿Por qué? Porque juego. ¿Al balón? No. ¿De qué? ¿De qué juegas, de portero? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y el equipo que es la Real Sociedad? Sí. Luis, ¿te gusta que venga tu hijo y tu mujer a verte al fútbol? Bueno, si Dios quiere, el chaval, pues, siempre cuando te ve en la tele, pues, todos le parecen a la Itá, ¿no? Y Carmen, pues, suele venir, suele venir mucho a la Tocha. Y el chaval, pues, alguna vez a lo menos lo pasa que no aguanta los partidos, pero todavía, todo eso que te contesta de que le gusta la Real... El hijo de Dani, ¿sabes qué me dijo que el mejor era Sarabia? Sí, ya, ya. Estoy hablando de galleta. De cualquier modo, es una escena simpática y familiar aquí en el Estadio de la Tocha, a la que nosotros ponemos un punto de seguido en este reportaje. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, es un punto de seguido en este reportaje dedicado a los 50 partidos de Luis Arconado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te gustaría que Luisito fuera futbolista, no? Futbolista, y yo lo que voy a tratar de invulcarle es lo mismo que hicieron conmigo, el que sea deportista. Yo voy a tener tiempo cuando él tenga un poquito más uso de la razón y podrá ver, pues, cualidades para donde le pueden ir mejor. Pero en principio creo que tiene que hacer todo deporte, todo tipo de deporte. Y que tenga una mente deportiva y eso es lo importante. ¿Tú le ves qué parada se está haciendo aquí en la Tocha? ¿Cómo se lanza al suelo? Aunque primero su preocupación no es el balón, sino tirarte al suelo. Bueno, yo creo que es una forma de aprender a tirarte. El balón no le preocupa mucho, pero bueno, yo creo que lo importante es que esté contento así, vestido de deportista y que se lo pase bien. ¿Debería que la Tocha es una cosa gratificante para ti? Hombre, gratificante. Es la primera vez que ha fichado a Tocha porque no me gusta relacionar a mi familia con el mundo del fútbol. Pero bueno, mira, ha habido una oportunidad y lo has conseguido. Y aquí está y es bonito, indudablemente. Así que el visito no acabó como futbolista, sino como periodista y jefe de trenza de la Real. Sí, bueno, también es un orgullo pues haber conmigo pues con Jesús Zamora, con Satrus, con Elígoras, con Fernando Ceralleta, con Inácio Portavarría y otros tantos, ¿no? Roberto Belfarte, Perico, bueno, podría decir la animación de Emoria como se le sabe toda España, ¿no? Vamos a ver, tú debutas contra la selección húngara en el año 75. ¿Qué recuerdas del debut ante Hungría o contra Hungría? Sí, debuté un 25 de marzo contra Hungría en el segundo tiempo, constituyendo a Miguel Ángel. Y bueno, pues fue una gran alegría. Había estado el mes anterior un partido que jugábamos contra Irlanda a punto de hacerlo. Y bueno, pues esa fue una oportunidad. Nada más salir, pues me metieron un gol y fue un jarro de agua fría, pero luego se consiguió empatar el partido. Después del debut de Hungría, pasan unos años, llegamos a la Eurocopa 80 en Italia. Es tu consagración internacional en Eurocopa. ¿Qué recuerdas de esa Eurocopa? ¿Qué tal los partidos de Inglaterra? Indudablemente de cara a abrirte las puertas al exterior, pues un torneo con una serie de equipos importantes jugándose una Eurocopa, pues da un vestigio que se te salen un poco bien las cosas, ¿no? Entonces jugamos contra el País Anfrición e Italia, nos salieron bien las cosas. Luego tuvimos mala suerte contra Vestica y contra Inglaterra, pues era un partido muy difícil. Perdimos el partido, pero bueno, pues yo creo que me salieron bien las cosas y a raíz, a nivel internacional, pues es cuando se me empezó a conocer en la Eurocopa. Arconada, ¿por qué contra Inglaterra creo has hecho los mejores partidos? ¿En Barcelona, en Wembley, en Italia? Y bueno, sí, me he atacado en Inglaterra y luego en el Mundial también, en el último partido, pues quizás con todo lo que se había comentado anteriormente, pues fue un partido muy difícil para mí, porque había que salir a jugarlo con las dificultades que encerraba. Pues ojalá en un partido luego comprometido me salga Inglaterra como rival y salga un buen partido. Tú me has dado pie para la pregunta. Viene el tema del Mundial 82. ¿Qué recuerdos tienes del Mundial 82? Recuerdo que es muy importante por una serie de experiencias, de vivencias. No salió bien en cuanto al aspecto, para así decirlo, deportivo, en cuanto a resultados. Pero hay una serie de cosas también importantes en todo jugador, en toda persona, y estos acontecimientos pues ayudan a atacar conclusiones. Arconada, es una pregunta rigidiosa, pero mi obligación como profesional es hacértela. ¿Tú les viviste amenazas durante el Mundial? No, en absoluto, no les vi ninguna amenaza. ¿Sabes que se publicó en la prensa? Sí, fue una noticia que se la vendieron a un periodista y bueno, pues explicó, lo mismo que el tema de las medias, y lo publicó. Entonces en su momento cuando me preguntaron, pues yo no podía ni, sin una noticia que tenía un periodista por medio de otra persona, yo no le podía desmentir a esa persona. O sea, si es una cosa que me preguntan si yo había recibido, yo digo que no. De una persona, de una persona, en absoluto. O sea, ahora, una cosa que afirma una tercera persona, yo no le puedo desmentir o dejarle a él de mentiroso. Si él, si lo afirma luego, se ha confirmado de que yo no tengo nada que ver en el tema. Fue a otro jugador, pero yo en este momento tampoco tengo por qué salir a aclarar el tema. Este es el corolario, el mixto y el acanto. El oro ganado en buena vida, a pesar de los espíritus cicateros que no siempre le trataron con la nobleza y autenticidad que merecía. La medalla de oro extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. La medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo, concedida por el ministro de Deportes, obviando la perfición postrera de la Federación Española de Fútbol. La Real Sociedad le debe también la recompensa que se merecen los 10 años de permanencia del primer equipo. Todavía están a tiempo en la presente temporada. Nuestro premio del programa Tiempo y Marca, que le entrega nuestro director José Ángel de la Casa. Bueno, felicidades Luis. Esto es para que tengas un recuerdo del programa y de la gente que lo hacemos, que más o menos también hemos seguido en estos 50 partidos con el equipo nacional. Felicidades Luis. Muchas gracias. De verdad que os agradezco porque sé que habéis estado en momentos malos, en momentos buenos. Y yo siempre le agradezco. El abrazo exclusivo de los amigos. Gracias, en estos momentos, a un Luis Arconada, que ha sabido estar siempre en su sitio y aquí en Islandia, Enrique Ávila, cumplía su 50 partidos internacionales. El hombre que tiene todavía un recuerdo para la humanidad de Kubala, de reconocimiento para José Emilio Santa María y de esperanza para Miguel Muñoz, junto con la eterna gratitud que le merece al hombre que descubrió y que ha sido todo para él, junto con su padre, Javier Espósito. Esa es gracias que daba a Luis Arconada y que daba también a hombres como Sabora. Felicidades. Gracias. ¿Qué se siente cuando ya definitivamente se han cumplido los 50 partidos internacionales? Bueno, es una alegría, pero en este momento, de verdad, que lo que más alegría me da es el haber ganado el partido. Arconada, en este momento feliz de los 50 partidos internacionales, ¿en quién estás pensando? ¿En quién estoy pensando? Bueno, pues generalmente estoy contento, te lo voy a decir, por el resultado. Luego, ya te queda para tiempo para pensar en otras cosas y una serie de personas seguiré haciendo la mente. La última vez que estábamos en San Sebastián en este reportaje especial de los 50 partidos internacionales, tu esposa, tu padre, tu familia me decían, cuando estés en Islandia les das un abrazo y les felicitas a mi nombre. Circunstancia de qué hacemos aquí, Luis. Muchas gracias. La última vez que estáis reportando hombres como tú, como Zamora, Liva, como Arconada, hacéis que el titius altus portus no sea una muletilla, sino la reafirmación en la creencia de unos valores que trascienden el europeo y la civilidad del éxito humano. Luis Arconada, aunque sigas mucho tiempo en activo, ojalá, ya has pasado a la historia de los elegidos, de aquellos que se han labrado su frontispicio a golpes de sacrificio, que son raza y garras. Este es Luis Arconada, el tigre del hieldo. Y con estas bellas imágenes de San Sebastián hay que dar las gracias a hombres como Sepúlveda, Guerra, Dani Eftison, Carlos Santos, Juan Silva, Pablo Ferreira, Ángel Jesús Fernández, Ramón, Caballero, Mariano, Javier Blasco, Pedro, así como a todo el equipo de montaje y replicador de televisión española y los hombres de continuidad de Torre España, que junto con quien les habla, han hecho posible este especial de un hombre extraordinario que se llamaba, y se llama, y se llamara para la historia, Luis Arconada Echar. ¡Gracias!